Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca, en esta ocasión estoy haciendo un unboxing de un carrete que encuentro genial y que lamentablemente vendí en un kit con una Yilumis hace bastantes años atrás y hace más o menos un año empecé a ver que aparecía la venta en los foros de Facebook acá de un chileno, hice una oferta, no le gustó la oferta como normalmente yo compro en eBay o en Amazon etcétera, la oferta que yo estaba haciendo era bastante acertada en el sentido de que conozco los precios a los que se venden y en esa oportunidad no llegamos a acuerdo y por lo tanto decidí buscar en eBay, voy a dejar un link acá en la descripción del vídeo cómo hacer esas búsquedas y cómo tener la paciencia necesaria para encontrar lo que uno quiere al precio que uno quiere, bueno y la compra la estoy haciendo porque ordenando mis cosas en las mudanzas encontré una bobina, una bobina para el Venture 3, pero el carrete como ya lo había vendido no me servía de nada la bobina, es un carrete muy bonito, me gusta mucho, no es Large Harbor, bueno mientras abro acá les voy a seguir dando la lata, la cosa que encontré este carrete por aproximadamente 60 mil pesos en eBay espero que no venga muy estropeado, trataron de guardarlo, viene sin su caja pero la verdad que a mí no me interesaba mucho la caja hubiera sido ideal para después poderlo vender a un mejor precio pero por 60 mil pesos qué más puedo pedir y dado que ya tenía la bobina voy a poder recuperar un carrete para cañas pequeñas que me gusta bastante, está descontinuado pero en una eBay siempre puede encontrar cosas antiguas que la gente quiere vender para comprarse algo nuevo y muchas de las cosas antiguas no necesariamente son malas ahí está el carrete les voy a mostrar la bobina que en este caso está también con su estuche bueno un carrete Jilumis pero Jilumis fue comprada por Shimano hace mucho tiempo y es un carrete fabricado por Shimano es color dorado pálido está casi nuevo, lamentablemente la caja no está, este sticker venía en estos carretes obviamente es un carrete que no es hecho en Estados Unidos, es hecho en Malasia sin embargo muy contento este carrete tiene la gracia que al recoger no suena pero al aplicarse el freno suena lo único que no me gustó es que el freno ya viene apretado yo normalmente mis carretes cuando los almaceno dejo el freno lo más suelto posible voy a tener que revisarlo porque si se fijan ahora la chicharra dejó de funcionar por un lado y por otro lado la dirección de recogida está al revés de como la uso yo pero para hacer ese cambio hay que cambiar este rodamiento de aquí vamos a probar la bobina la bobina también está para recoger con la otra mano no importa ya lo vamos a reparar y voy a hacer un vídeo de cómo repararlo porque la chicharra dejó de sonar es una de las cosas que pueden pasar cuando uno compra carretes de segunda mano pero a mí no me complica dado que me ahorro de plata y soy bueno reparando cosas al contrario es algo que me entretiene algo de historia de este carrete comentarles que es un carrete bastante antiguo como les decía producido por Shimano es un carrete pequeño para las cañas 2, 3, 4 sin embargo una línea 4 entra con muy poco backing y Jilumi en este caso Shimano hizo el 3 el 5 y el 7 el 5 obviamente para las líneas 5 pero se pueden usar líneas 4 y 6 y el carrete 7 sirve para las líneas 6, 7 y 8 son todos carretes normales no son latch hardboard hay que llenar con acto backing para que la línea no quede tan apretada o tan en lazos tan pequeños pero sin embargo para pescas pequeñas o cañas de baja numeración es muy rico carrete es liviano lo otro mencionar no sé si se habrán dado cuenta pero no es full frame al no ser full frame si es que están pensando utilizarlo para la pesca Lilo no es tan adecuado especialmente que el labio que tiene aquí y que se junta con este orificio de acá a veces puede hacer que el carrete o la línea se descomponga o pase entre medio sin embargo para mí un carrete clásico siempre va a ser algo simpático de tener en mi colección y dado que mi colección tiene más cañas que carrete ahora este año voy a ver si es que puedo pillar cosas baratas como estas que son de buena calidad usadas en ebay incluso estaba pensando probar un carrete chino bueno en fin voy a dejar esto hacerle una más tensión y lo voy a filmar en vídeo así que suscríbanse al canal aquí abajito denle clic a la campana para que no se pierdan ningún vídeo y puedan entender que así como les mencioné que el precio que ofrecí encontraba que era razonable los precios de los productos que yo vendo en mi canal también tienen un precio razonable y normalmente son la conversión de pesos en chilenos de lo que normalmente cuestan en Estados Unidos sin envío y sin pagar impuesto cuando ingresan a Chile así que son precios bastante razonables voy a dejar acá un link a la sección del canal en donde están los productos que tengo a la venta por si están interesados en comprar algo tengo unos carretes 4 o 5 y así tengo algunas cosas que les pueden interesar y no solamente me permiten a mi probar equipos nuevos sino que ustedes se pueden quedar con un excelente equipo porque todas las cosas que yo vendo han sido cuidadas y mantenidas por mi acá en el planeta Simonuca con mosca si les gustó este video denle like entonces compártanlo con sus amigos no olviden de suscribirse al canal y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad chau